¿Después de cuánto tiempo en Perú? Bueno, creo que la última vez que estuvimos fue con la reunión de MDO del año pasado, en noviembre creo que fue, hicimos un concierto que llegaron ocho mil y picos de ustedes. Fue una experiencia inolvidable. ¿Las fanáticas te siguen por lo visto? Es que no puedo. ¡Un, dos, tres! ¡Mis coristas! ¿Están lanzando un nuevo disco? Sí, estamos acá. Sí, me encanta. Bajar volumen. Gracias. Estamos sacando un nuevo disco, se llama The Rhythm Rehab y somos Papi Joe, que también es otro exmenudo, ex-MDO, junto conmigo, Daniel René, Liza Quinn, Jessica Chirino, que es la hija de Willy Chirino, un salsero cubano muy respetado, bueno, por mí muchos músicos, ¿no? Ha ganado miles de Grammys y viene de una familia bien llena de música. ¿Cómo es tu sonido? ¿Es acá? Exacto, no, mira, es una compañía que hemos empezado nosotros. Somos amigos desde toda la vida. Hemos escrito canciones para Pedro, Gloria Trevi, Gloria Estefan, Ricky Martin. Hemos escrito canciones para varios artistas. Chayanne ahorita ha recogido una canción nuestra, si Dios quiere. Estamos bien, bien contentos de muchas cosas que están pasando. Entonces ya en eso nos dio la idea de hacer un disco nosotros, ya que somos cantantes, nosotros también podemos disfrutar igual en un escenario de música, aunque nos consideran viejos. queríamos como que más o menos tener como una tarjeta de business, de business card, pero un CD, dar un ejemplo de lo que podemos hacer para otros artistas y en eso darle música nueva a las fans. Cuéntame, tú estás ahorita en promoción en Lima, ¿cuándo regresan ustedes para hacer un concierto? Bueno, The Rhythm Rehab, vamos a estar acá probablemente dos o tres semanas ya el showcase va a ser acá en Lima, que se prometió hace tiempo. ¿Ya tienen lugar? Y ya tenemos el lugar, pero no se puede decir hasta mañana. Y dos o tres semanas y ya va a ser, un viernes o sábado, un tremendo show. Una hora y media de toda la música nueva, algunos de los temas viejos, banda completa, bailarines, una explosión de concierto, un show. Bueno, yo soy Daniel René y muchas gracias por todo el apoyo que me han dado siempre. Les mando cariños, besos y de todo. Sígueme en Daniel René Music en Facebook y Twitter. Ahí nos vemos.